Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buenos días, viernes 13, Zafa. Aquí estamos en Informativo New York para llevarle a usted lo que usted quiere saber, como cada mañana, lo que usted necesita saber. Aquí estamos por Canal América como planta matriz, originando desde el Brom en el 10-14 de Óptimo para toda la zona triestatal. También estamos en Tedonca Dominicana para la República Dominicana. Ahora, originamos también en TVO La Romana para todo el país y en Facebook Live de TVO La Romana. Donde quiera que usted nos busque, aquí estamos, Informativo New York, para llevarle lo que usted debe saber. A ver, vamos a dar los buenos días. Como cada mañana, al jabalí mayor de la triestatal, Rolando Roblin, este viernes 13. Buenos días, Rolando. Así es, así es, Luis. Buenos días, viernes 13. Viernes 13, un problema, ¿verdad? No, pero, nada, el mundo avance en nosotros también. Es de él, Informativo New York, para ustedes. Vamos a Andréa Gloria. En los tiempos míos no había tembón ni... Lo que estaba de moda era el reggaetón y el rock. Y Vico Sí sacó una canción alegórica a la película de Viernes 13 de Jason. Un día como hoy sonaba esa canción, Viernes 13, que eso no tenía madre. Pero en los tiempos, ya tú sabes, 80, 90, no 90, sino 90, 92, no, 90 temprano. Que era, estaba Vico Sí de moda, 90 temprano. Esa era una canción, Viernes 13. Me acordé de ella porque vi que la pusieron en las redes. Rolando, vámonos con Gloria. Pero cuando bajemos, hay un decreto que salió ya terminando el año. Que no fue publicado en la prensa, pero sin gaceta. Y quita a 12, 12, dice, o sin, lo quita, pero no dice quién, quién no lo va a sustituir. Solamente deroga el juez del 29 de diciembre, lo pongo ahorita, el decreto 739-22. Pero quita una vice consul, quita a 12 vice consul a nivel mundial. Pero quita una vice consul en Nueva York que nunca, esa señora fue ni se acreditó como vice consul en Nueva York. En lo que yo tengo entendido. Pero vamos a hablar de eso cuando vengamos de Nueva York. Con la gloria. Hola querido público, feliz viernes y bienvenidos a nuestro informativo del Tiempo del Canal América. Despedimos nuestra semana con un poco de inestabilidad. Podríamos estar experimentando lluvias mañaneras que se debilitan dejándonos una tarde un poco nublada, pero mucho más placentera. Por ahora 55 grados para ustedes en el área de Nueva York con mínimas de 31. 54 para nuestros amigos en el área Jardín con mínimas de 28. 52 para nuestros amigos en Conérico con mínimas de 29. Mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 70% vientos desde el oeste dirección sur oeste de 15 millas por hora con ráfagas costeras. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 4 y 50 con un poco de nubosidad. Temperaturas que descienden drásticamente en el rango alto de los 20, alcanzando los 30 en algunas zonas de nuestra área con una humedad relativa de 58%. Vientos que también cambian de dirección desde el noroeste de 12 millas por hora. Recuerden disfrutar de la puesta de la luna a las 10 y 52 am. Podremos disfrutar de luna menguante. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. Mientras aquí la alta será de 82, la mínima de 69 con un 45%. De posibilidad de lluvia. Te decía, viejete, con el decreto que salió el 20, mire, ese decreto 739-22, del jueves 29 de diciembre del 2022, tiene 12 vicecónsul que fueron derogados. Ahí hay artículo 1, deroga, pero el que más me llamó la atención, ahí vimos el Reino de España, Barcelona, dos o tres que quitaron. Pero este, vas aquí, ponme el otro, el que yo subrayé, que fue el que me llamó la atención. Dice, se deroga el artículo 5 del decreto número 736 del 20, del 29 de diciembre, exactamente dos años antes, que designó a Nathalie Altagracia Salomón Jiménez, vicecónsul del consulado de la República Dominicana en New York, Estados Unidos de América. Yo me puse a investigar, traté de comunicarme contigo ayer y no, se me hizo imposible, para que tú hicieras lo propio. Esa señorita o señora nunca llegó en dos años al consulado dominicano, ni se presentó nunca. Bueno, esa quizá es una razón por la cual no la quitaron, ya no iba a funcionar. Pero se hicieron otros movimientos, en ese mismo sentido, con más vicecónsules. 11 más. El movimiento más importante para el área de Nueva York fue el que se hizo con el ex cónsul, Luis Celudo y Pérez, que fue designado en Aruba, él es cónsul en Aruba en este momento, ayer servió el decreto, y la gente, bueno pues, como quiera que sea, es una persona que estuvo ligada al PRM durante mucho tiempo, y le dieron una oportunidad por ahí, por Aruba y Curaçao, en Aruba, él quería que era en Curaçao primero, y no, espérate, después sí, en Aruba, no sé la diferencia, es tanta, pero lo otro, Aruba. Bueno, Aruba era el primer país, en los 80, 90, tú podías viajar sin bici, de la República Dominicana. Bueno, sí, pero bueno, Aruba y Curaçao, pero son las antillas holandesas. ¿Alguna parte de los países bajos, no? Claro que sí, Holanda, son las antillas holandesas, los Netherlands, los Países Bajos. Lo de Países Bajos, le viene por el asunto del nivel del mar, en Holanda y en Bélgica. Y nosotros siempre hemos tenido una relación con ellos muy especial, porque desde mucho tiempo se viajaba mucho para allá al principio. Y hay una colonia dominicana importante, inclusive participan en las elecciones de manera muy categórica. Incluso, hay dos vuelos semanales de aerolíneas que viajan a Países Bajos, desde la República Dominicana, directo. Porque hay muchos dominicanos en esa zona. Bueno, pero la noticia era que Nathalie Altagracia Salomón Jiménez, nunca la vieron por Nueva York, no se sabe quién es. Pero sí, que el presidente se la acaba de, no la acaba, fue el 29 de diciembre. Pero no se publicó el decreto, pero sí estaba en Gaceta. Ella salió, la destituyeron de vicecónsul en Newton. Razones por qué ella nunca fue, no se sabe. Me dicen que a veces se pone vicecónsul que no necesariamente trabajan en la sede, en la sede, en el consulado, sino en otras áreas de New York con rango de vicecónsul. Me explicaron eso ayer. Que podría ser el caso. Por otra parte, aparentemente, doña Miriam Germán no tiene ya control de Wilson Camacho. ¿Quién protege a Wilson Camacho? Yo no sé. Yo no sé. Pero, 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 ayer volvió y remitió contra los jueces, remitió, porque la gente de operaciones, de operación 13, de la lotería, lo mandaron todos a prisión domiciliaria, porque se cumplieron los plazos. Pero vamos a oír a Wilson Camacho en unas declaraciones que le dio al nuevo diario al salir de la audiencia el día de ayer. Vamos a ver este corto del nuevo diario también. En el día de hoy continuamos avanzando en la celebración del juicio de operación 13. Hemos iniciado con la presentación de la prueba del Ministerio Público y dentro de esa prueba con dos testimonios. Uno de esos testimonios, el de Cifredo de la Rosa, que es la persona que incluso tiene contacto con el fraude a través del video, una primera persona que detecta irregularidades, que podríamos decir que da inicio a este acontecimiento y fueron acreditadas la teoría del caso del Ministerio Público. Así como el segundo testigo fue la directora de sorteo de la Lotería Nacional. Así que con estos testigos seguimos avanzando para probar los hechos de este caso y que al final se produjo una sentencia condenatoria. Dos variaciones, los dos últimos que quedaban ya guardando prisión. Esta decisión de la magistrada, ¿cómo la catalana? La decisión sobre el cese de la prisión preventiva que tomó este tribunal en el día de hoy es una cuenta más en el rosario de irracionalidades en la valoración de la duración máxima de la prisión preventiva. Hasta ahora los tribunales han decidido manejar de manera matemática este plazo. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, decir que no es así, de todas maneras lo valoran de manera matemática. El argumenta, yo vi las declaraciones con detalle, él argumenta cosas que tienen en peso. Dice que bueno, realmente no es así, no es problema, no es matemático, no es el tiempo exacto, ustedes están equivocados, dice. Y especifica cuáles han sido los causos anteriores en que la Suprema Corte y otros organismos superiores han dictaminado que no es así, que el problema no es el tiempo, que eso es una relación relativa. No sé, yo no tengo tanto problema con eso, porque yo estoy viendo ahora como que, y tampoco creo que doña Miriam tenga que tener control de eso. No, lo que él dice es un argumento, lo que él dice es un argumento del fiscal y eso uno no lo puede, uno no puede esperar otra cosa. Ahora, que ya está bueno para tenerlo preso, yo sé yo qué, bueno, los jueces están obligando al Ministerio Público a realizar un trámite. Y en el interín, en el interín, los fiscales están protestando contra los jueces lo que pasa en toda la corte, todos los tribunales del mundo, eso pasa. No, así no, el juez vuelve a venir, no el juez. Yo no le veo tanta cuestión a eso. Ahora, la diferencia y el asunto es que la justicia independiente funcionando como debe ser. No puede ser una orden ejecutiva. Doña Miriam lo deja porque él está haciendo su trabajo. A ella no le gusta, está muy lejos, está muy de pronto. Pónganse al paso, pónganse a... Todo eso, ¿verdad? Y todavía estamos esperando la posición de la Suprema Corte con relación a eso de los jueces. Entonces, tú ves, yo no veo, yo no creo que que sea momento. Ese señor luce demasiado ecuánime claro en lo que estás diciendo. Bueno, habría que ver qué deducen cuando se habla de justicia independiente. Habría que ver. Claro, justicia independiente quiere decir que funciona un mecanismo legal que lo aplica, el que tiene el poder para aplicarlo mientras él sea procurador a juntos y tenga que perseguir a esa gente. Se va a jugar con las reglas que él dice que tiene a menos que no esté equivocado y se demuestre. Eso es independencia. No es una cuestión que yo lo voy a quitar. Yo lo voy a quitar porque no está hablando igual que yo. No, 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 él no está bien para hablar. Él está ahí para ejecutar y cuando ejecuta no le sale bien. También vamos a ver vamos a ver cómo sale el Ministerio Público el próximo martes contaremos 17 que toca la revisión de la medida de Jean-Alain. Seguro, seguro. Yo pienso, yo pienso que sí. Yo pienso en el fondo como ser humano. Yo digo, bueno, qué posibilidad tiene de irse él? Bueno, el trató de irse. Nosotros no, pero él sí lo agarraron yéndose. O sea, no me da con cuenta de que sí o qué. Le pondrán alguna medida para evitar que se vaya vigilancia de su casa, el grillete, algo así bueno. Lo más seguro es que sí y lo más seguro es que lo acepte porque él ahora mismo lo que quiere es salir de ahí. Ahora, lo que puede en ello es hacerle un cerco de manera tal que pueda impedir que te actúes que pruebas o cosas. Es que todo el que está, señores, todo el que está en prisión domiciliaria tiene una patrulla en el frente en su caso. Ok, pero eso es en relación al movimiento físico. Pero desde ahí, ¿qué puede él hacer? Bueno, lo mismo que se adentro. Está vigilando también. Ahora bien, me viene a la mente algo. A finales de los últimos cuatro meses del 2022 se coló un expediente de Donald Guerrero. se mencionó mucha gente, mucha, incluso del actual gobierno en ese expediente. Pensábamos que estábamos a ley de días para ejecutar ese expediente y eso se quedó como en el ancho panorama del olvido como decían por ahí. Bueno, lo que quiere decir que el expediente se aireó cuando no tenía que aire hacer. Y se coló cuando no se tenía que colarse. Exacto, ese es el problema. Porque no es oficial. Es que te dejaron saber por una debilidad del institucional del ministerio público se coló afuera o lo colaron. Entonces, ahí es que es el asunto, pero eso no quiere decir que bueno, es como es, como fue, qué pasó, vamos a ver. Vale. Yo te voy a decir la verdad, yo no tengo tan mira, mira, aquí hay una cosa que está clara. El dominicano común y corriente que no es especialista en leyes, pero que tampoco es un estúpido. Y él sabe lo todo. Piensa que es verdad. La justicia han dado manga por hombro allá y que ahora no está actuando absolutamente bien. porque quedan rezagos de esos comportamientos en muchas áreas. Pero yo pienso que está en el camino correcto de ver el asunto. Bueno, vamos a esperar que empiece el año porque el año recién comienza. ya el año empezó. Tenemos 13 días nada más de esto. Que avance, que avance. Ya empezó. es que todavía por ejemplo, hay gente que empieza después del 15 a trabajar. Bueno, pero ajá, por eso mismo. Pero el año empezó, lo que hay que ver es que la gente empieza. Vamos a esperar que avance. a ver qué va a pasar en la justicia. Ayer fue aprobada en el Senado la ley de registro civil. qué novedad detrás de esta ley. Voy a poner dos. Primero, antes cuando nacía su bebé, usted tenía tres días hábiles. Al igual cuando fallecía una persona, tenía tres días hábiles para reportarlo, declararlo. con esta nueva ley va a haber 60 días, dos meses. Es decir, que un bebé que se reporte en dos meses no va a ser tardío. No va a ser tardío. Eran tres días, ahora 60 días. Lo otro es que los adultos ya cuando pasen de 18 años podrán elegir el orden de su apellido. Usted quiere poner su apellido materno de primero va a poder hacerlo. Bueno, en el mundo entero se ha legislado sobre eso ya. Nosotros somos los pocos países que quedan que la gente es el nombre del padre y de el esposo. En el mundo entero eso no existe. El de lo quitaron hace mil años. No lo han usado una parte nunca. Y el otro, usted tiene el apellido. mira, recientemente una persona me una persona deseaba cambiarse el apellido. Eso es un proceso incómodo. Y acudió llamó al relacionador público a Elías porque fue una amiga mía. Yo le digo bueno, llámalo a él para que le diga qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué sucede? Tuvimos oportunidad de confirmar esa persona y yo. Elías lo que le dijo fue ese proceso dura tanto tiempo y es de esta manera. Tú vas a lo solicitar, vas a ir a pedir y le explicó lo que había que hacer. Pero ella y yo tuvimos la oportunidad de hablar sobre qué es el asunto de cambiarse el apellido. ¿Por qué? Bueno, yo no quiero, porque yo me divorcié de él y no quiero ni verlo ni en carta. Digo, ok, pero en Estados Unidos, que es donde tú vives, no se legisla con eso. Tú puedes usar, tú tienes, tú tienes tres opciones. Mira, tú puedes usar el apellido tuyo materno, el que tú tenías. Puedes usar los ojos. Puedes usar el que, el que tiene ahora más, el que, el que tú te caces otra vez si lo quieres. Las mujeres tienen una, una gama de libertades extraordinarias. Por eso, por ejemplo, Liz Burton agregaba todos los maridos que tuvo alante atrás del apellido y tenía siete apellidos. La, la, la viuda de Kennedy, el presidente Kennedy, presidente, viuda de un presidente, se llamaba entonces Kennedy Onassis. Con lo mismo. Y la, la señora que murió, la, la señora que murió es esposa de Trump. Ajá. Y ya puede seguir utilizando su nombre, el apellido y eso no le importa a nadie. A la mujer, a la mujer, a la mujer no le interesa ya eso. Eso no es una conquista. Tener el nombre del marido no suena ninguna manera. Que sea, la mujer tuya no quiere ser de Cartagena. Ella tiene el nombre de ella. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hizo ella fue acomodarse un poquito al ritmo que lleva el mundo. Ajá. Recuérdate otra cosa. Por ejemplo, que esta señora, famosa cantante, el marido le dio los golpes, hicieron la película. Ella lo único que le ganó fue el apellido. y se quedó con el apellido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿y qué argumentaba ella? Ese apellido era insignificante hasta que yo lo usé. Oye, hasta que yo lo usé, era insignificante. Yo le di el valor que tiene y no me lo puede quitar ahora porque es mi nombre artístico. Y la sentencia fue amparado en esos principios que te dije. Fue de ella. Fue de ella. El abogado ahí caminó bien. Pero son muchas las ventajas que tiene esta nueva ley de del registro civil. pero que se trae esa dos de para poder sacar dos de la más importante. También el presidente Luis Abinadera ayer alrededor de las ocho y media de la noche emitió el decreto prolongando la actual legislatura hasta el 15 de febrero. Se espera en ese transcurso de que hay que ver ahí. Bueno, pero están peleando por eso porque no quieren no quieren aprobarla. Está pero está las leyes para respetar el presidente de las repúblicas. Total, la ley. No, el presidente de la república no tiene que ver nada con eso. Estoy hablando con las leyes que están en curso. Son dos trapos de leyes, tú verás. No, porque está la ley electoral y está la ley no se revisan las leyes, la ley del voto en el exterior ahora mismo que tiene de bueno y es una ley vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa, venimos. saludos a todos mis seguidores, soy yo, su chica Victoria y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19. Vamos. Hola abuela, hoy me toca recibir la dosis de refuerzo. Sí, yo también recibí la mía, no me gustan las agujas pero me encanta mi café con leche. Esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva. Ya saben que se trata de mi familia. Listo, he recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido. Muéstrenle a su chica un poco de amor. Miren la curita tan bonita que me dieron. Ya hemos terminado mi gente. Ahora estoy refuerzada, protegida y totalmente activada para el día de hoy. Etiqueta me refuerce, amigos. Salimos. Visita nyc.gov diagonal Vaccine Finder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos. saben a familia. Sivao Meet sabe a nosotros. Como new yorkinos nos gustan las cosas rápidas y cuando se trata del COVID-19 hay que actuar rápido. Actuar rápido para hacerte la prueba y recibir tratamientos si tienes síntomas del COVID-19. El tratamiento funciona mejor cuanto antes empieces y puede ayudarte a evitar enfermedades graves. Así que actúa rápido, especialmente si tienes más de 65 años o tienes enfermedades preexistentes. Llama a tu proveedor de atención de salud o al 212-268-4319 para informarte sobre las pruebas y las opciones de tratamiento. Y recuerda que las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la mejor protección contra las enfermedades graves causadas por el virus. Visita nyc.gov diagonal vaccine finder hoy mismo. Hoy junto con el alcalde Eric Adden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo cuatro millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión con un mensaje. Reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a cinco millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. Empadronarte. Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento del test duño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Deja de tener que esconderte de tus hijos. Deja de estar de pie en el frío. Deja de sentir que te juzgan. Deja de sentir que hueles mal. Deja de gastar el mal aliento que te controle. Deja de toser. Deja de sentirte una paria. Deja de quedarte sin aliento. Deja de decir siempre que lo vas a dejar. Deja de fumar y dejarás todo lo que lleva con ello. Si lo dejas, ganas. Este se murió ayer de un impacto Lisa María Prez la única hija de él. 54 años tenía y murió de un paro cardíaco. ¿La única hija de quién? De Elvis Prez Ah, de Prez la que quedaba así. Murió igual que su papá porque su papá no murió de un impacto. De tanta cosa. Lo que sí es que falleció cuando era trasladada en un hospital en el día de ayer. A propósito de infarto y cosas por el estilo vamos a desearle pronta recuperación al diputado Aníbal García Dubergé que también sufrió un percance Aníbal Dubergé. Aníbal García Dubergé y era diputado. Aníbal Dubergé tuvo un percance ante la noche en la madrugada de ayer pero aparentemente ya está estable. Y él tuvo un papel muy él fue director de autoridad portuaria en el gobierno de Hipólito en el 2000 y posteriormente tuvo un protagonista en el pleito contra Miguel y el PRD y lo que estaba con con Aníbal García Dubergé yo digo Aníbal Dubergé Ah porque tú dijiste García Dubergé usted tiene 80 años No, no, no esto te estoy diciendo una persona Aníbal Díaz no García Díaz Dubergé Esa es la cosa está bien está bien perdóname Aníbal no te estoy anunciando pero lo conocí no me perdones no lo estoy anunciando al viejo pero si le dio una no es raro a mí todo el mundo no sabe eso Aníbal Echaduva el que tú dices se foda el PRD no hombre Aníbal fue un protagonista en el secreto con Almón Mil Vainas y yo yo creo que tenga PRD mi amigo este muchacho lo conocí junto a Jorge Rodríguez en una actividad en el este hace unos meses atrás que nos lo presentó nos lo presentaron y una persona afable joven él fue él él es el vice el que estaba de segundo en la comisión que estaba eh estudiando la ley de fideocomicio pero me dicen que está estable pero bueno Rorandito yo te voy a poner dos declaraciones de ayer en otro voy a decir y tú me dices si tienen conexión o no en base a un comentario que tú hiciste en el día de ayer aparecieron más archivos clasificados de Biden que de de la casa blanca que estaban en manos de Biden ahora fue en una casa de él aparecieron él dice que es un error y que le va a costar políticamente dice Biden en su defensa pero paralelamente el señor Donald Trump le pide al fiscal general que pare ya el caso hacia él por más de nada claro que sí eso está clarísimo tiene que ver una cosa con otra pero claro que sí claro que sí vamos a ver vamos 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 como decía el difunto Tomás Polanco el difunto Tomás Polanco un amigo del PRD periodista de larga data aquí en Nueva York fallecido decía Tomás la gente habla la gente habla hay que tener cuidado esa era la manera que él tenía particular de decir que no tenía no creía mucho que tenía que esperar y y que había que ver la cosa al paso porque tú sabes que la gente habla y yo creo que realmente vamos a esperar cuando yo cuando yo vi las dos declaraciones me vino a la mente tu comentario en la mañana claro que sí por eso por eso relacioné una cosa con otra ahora encontraron más dice que la mano es acá hay más bueno entonces si hay tanta cuál es el problema con Trump ay ay mi madre ay mi madre entonces esto es como una válvula de escape de Trump de abajo de la manga pienso yo no yo eso es la pregunta para sentarse entonces mira bueno y quién te y quién te y quién te dice que eso no sea lo que le convenga a los dos partidos tal vez lo que le convenga a los dos partidos es que ni Trump ni Biden sean candidatos tal vez que ninguno de los dos sea candidato porque ayer justamente estaba yo conversando con una personalidad del de Nueva York y demócrata y me dice con mucha pena mira eso del presidente a mí me tiene loca loca yo no sé lo que voy a hacer porque yo no sé cómo es que la gente quiere estar en la presidencia sin poder estamos hablando de Biden de Biden si digo bueno no 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 hay que mirar y habló con tanta precisión porque yo conozco la reacción de los republicanos porque ha sido pública pero los demócratas por ejemplo el único demócrata que me ha dicho a mí de personalidad verdad que el presidente está como un cañón es Adriano me dijo no no Biden está como un cañón y no un cañón oxidado digo bueno Adriano y lo defendió con mucha precisión pero esta otra persona que no tiene el mismo nivel de él porque el nivel de Adriano no lo tiene nadie nadie es congresista pero si tiene un cargo de mucha importancia y no en la política me dijo con mucho dolor ay Dios mío yo no sé que soy yo estoy loca la gente le mete eso en la cabeza él no sabe que va a tener 82 años para las elecciones que vienen el problema no todo el mundo tenía la lucidez y el bagaje el bagaje que tenía Joaquín Balaguer Ricardo eso era único eso era único no todo el mundo desde el punto de vista de mira desde el punto de vista oye nosotros hemos sido injustos con Joaquín Balaguer en muchos aspectos pero él labró su futuro él labró su historia él hizo lo que tenía que hacer lo que él entendió que tenía que hacer Balaguer todavía yo sé de lo que creo hay que dejarlo que repose un poco más para poder evaluarlo yo como soy un poco irreverente y no respeto mucho las reglas de la política me he atrevido a externar opiniones muy personales sobre Joaquín Balaguer en varios sentidos en primer lugar yo fui anti-balaguerista toda mi vida y no tuve ninguna relación de ningún tipo ni con él ni con su gente Balaguer nunca tuve la oportunidad de hablar con él sin embargo soy con Trujillo oye bien ¿tú haces con Trujillo? pero claro que sí póntese bien póntese bien pendejo de San Cristóbal oye bien Balaguer le trae todas mis fotos que yo tengo con Joaquín Balaguer ok oye bien Balaguer es una persona no estoy diciendo que sea buena ni mala sino que ha sido mal interpretada y nosotros los dominicanos hemos sido eh extraordinariamente eh eh inconsecuente con él Balaguer tuvo su momento de oye Balaguer tuvo su momento en que eso no quita los 12 años en su comportamiento él demostró que era un hombre de estado ahí es donde yo digo que Balaguer fue el último hombre de estado que el país ha dado el último no me atrevo hablar de Luis no hablo de Luis porque Luis está joven todavía y le falta un camino por recorrer va por el camino de hombre de estado para mí en otro orden y en otro camino diferente al de Balaguer entonces que sucede Balaguer tiene muchas cosas mira tú me lo de los 12 años es verdad los 12 años yo lo viví mucho más que tú pues yo tenía edad para evaluarlo no no pero es que sucede que sucede oye que leo Balaguer no es absolutamente el responsable del exterminio de la juventud que pasó ahí no no es él solamente no no cuando Balaguer hablaba de fuerzas incontrolables hablaba de fuerzas que él no podía controlar de verdad porque él había estado ocupado por Estados Unidos y el MAC Militar Accessory Group ese más ese más ese más que se llamaba M-A-A-G que fue un organismo militar de Estados Unidos que vino con la invasión del 65 se quedó operando en el país y creo que salió recientemente y tenía un control tan sólido de la de los militares que cuando Balaguer nombró a Ney ustedes tienen que acordarse de eso nombró a Ney en la policía le renunciaron ellos porque no estaban de acuerdo con lo que hiciera el presidente oye que fuerza tenía una cosa que no se usa es renunciar al presidente y renunciaron claro los jefes de ellos le dijeron espera a Balaguer no lo podemos quitar de ahí porque no hay a quien poner así que suave y que tuvo que hacer Balaguer ponerlo de nuevo ¿por qué? porque ahí mandaban los otros no Balaguer sin embargo cuando llegó el momento de la crisis en Haití la posición de Balaguer fue pero muy muy dominicanista no me construyan campamentos de este lado controlé y lo que quería esta gente era control el otro domingo lo mismo que quieren ahora y se opuso Balaguer se opuso y cuando vino la crisis por la caída de Aristides y compañía el kitipón kitipón de gobierno que había es el mismo que hay ahora ¿qué fue lo que hizo Balaguer? que le vendía la gasolina por aquí porque estaba envergado Haití no le llevaba nada y Balaguer lo que razonaba era que si esa gente se revoltean ahí al lado lo que vamos a perder son los tubos entonces vamos a venderle gasolina vamos a venderle comida y no vamos a venderle el ton porque ellos pagan una posición muy clara con relación al Estado sí sí yo lo leo Balaguer siempre se opuso a la extradición porque él no le veía ventaja a eso ¿cómo que tú vas a renunciar a juzgar una gente para entregárselo a aquel para que lo juzgue para que lo juzgue a él ok el caso de de Mirambos Mirambos que Balaguer no quería le traer traer y darlo lo estaban esperando en la policía para llevárselo para traerlo para acá y Mirambos se tiró de este servicio ¿verdad? no ok eso se quedó como en penumbra todo el mundo sabe que fue un crimen que se cometió en las narices de Balaguer y él no pudo hacer nada ¿y qué sucede? ¿qué sucede? que Balaguer que se oponía a la extradición nos demostró que tenía razón 20 años después con la extradición de Kirino renunciamos para que lo pudieran atraditar a juzgar a Kirino en el país por los delitos que tenía ya volvió y volvió y tomó posesión de todos sus bienes y si eso no negocio para el país era lo que pensaba Balaguer entonces nosotros lo tenemos que valorarlo porque nada más no es una sola cosa ¿quién restableció las relaciones con Cuba? ¿el PRD o Balaguer? mira Balaguer y Fidel fue Fidel fue ahora ¿es Balaguer por eso un hombre bueno o malo? no yo creo la historia que lo gusta la historia que lo gusta es un hombre de Estado punto mira oyéndote hacer toda esa historia tú que estás allá te voy a recomendar te voy a pasar su contacto Damacio de la Cruz hermano de doña Josefina de la Cruz esposo del doctor Polanco Damacio de la Cruz era el director técnico en el 1978 de Radio Televisión Dominicana y él te puedo decir lo que se vivió esa noche de lesiones del 16 de mayo del 1978 adentro de la Radio Televisión Dominicana te voy a poner contacto con él porque esa historia es buena oírla yo lo he oído como tres veces yo he conversado con él yo he conversado con él pero para ese entonces yo tenía 31 años yo era adulto y yo seguí los acontecimientos más o menos y él ese eso fue el juez yo he hablado con él yo he conversado con él son datos muy específicos pero pero mira lo que como oye bien si me tengo que ir con Olivo que yo no se si es un marrón o que dame irme con Olivo con un reportaje de data informativa que me cayó el tiempo perfecto hola que tal muy buenos días yo soy Cornelio Olivo y esta es otra data informativa porque usted merece estar informado estas son las noticias una noche que sigue escribiendo la historia de la ciudad de Nueva York con importantes iniciativas como lo es el inicio de la recepción de registros para la 45a edición del TV5 Bottle Bike Tour gracias a todos presentes en la calle Reganen y sus primeras del Premier Sheena Wright el comisionado Castro Ken Baxiva en Nueva York y TV5 que está demostrando como el sector privado trabaja con el gobierno haciendo el 5 Bottle Bike Tour el más grande en los Estados Unidos organizado por Bike New York en conjunto con el Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York y Citywide Administrative Service para realizar uno de los tours de bicicletas más grandes del mundo donde participarán más de 35.000 ciclistas ampliando también esta información el comisionado de transporte y Danis Rodríguez Tour de bicicleta en esta ciudad es el más grande que se hace en los Estados Unidos el segundo más grande en el mundo donde participaron el año pasado cerca de 36.000 ciclistas viniendo algunos hasta de República Dominicana de países de América Latina actualmente tenemos más de 70 albergues abiertos más de 26.000 migrantes viviendo en los albergues necesitan todo el apoyo que pueden obtener y ese es uno más de los esfuerzos que estamos organizando para ellos también se dio a conocer un proyecto para donar bicicletas a asilos de la ciudad e incentivando a la comunidad a hacer donaciones de este medio de transporte que tanto aporta a la salud de los usuarios pero en el día de hoy también estamos pidiendo a todos los nidoquinos que tengan una bicicleta usada que la donen a Bike New York Bike New York la va a reconstruir la va a arreglar el departamento de transportación va a donar los cascos protectores y junto con eso le estamos proveyendo a aquellos inmigrantes que acaban de llegar con un modo de transportación que no van a tener que pagar un modo de transportación que lo pueden usar para ir a buscar trabajo para ir a la escuela para ir a divertirse entonces le pedimos a nuestra gente que seamos parte de ayudar a nuestras hermanas y hermanos inmigrantes y esto es lo que tenemos para ustedes en este momento yo soy Cornelio Olivo con otra data informativa para Canal América yo tengo la mía guardada en Modina si Fermín y Jorge no me la han dañado yo tengo la mía guardada en Motiv voy con mi bicicleta para allá vamos a la pausa que bueno saludos a todos mis seguidores soy yo su chica Victoria y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19 vamos hola abuela hoy me toca recibir la dosis de refuerzo si yo también recibí la mía no me gustan las agujas pero me encanta mi café con leche esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva ya saben que se trata de mi familia listo he recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido muéstrenle a su chica un poco de amor miren la curita tan bonita que me dieron ya hemos terminado mi gente ahora estoy refuerzada protegida y totalmente activada para el día de hoy etiqueta me refuerzo amigos salimos visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia si va a omit sabe a nosotros puedes participar en el sorteo de parches y pastillas de nicotina finaliza el 18 de enero deja de fumar hoy mismo visita nyc.gov o llama al 1866-697-8487 hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en 9 idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad hay que despedir pero de que reforma policial me están hablando si en Santo Domingo de ayer esta patrulla se quedó sin gasolina en ese motor y tú ponga la imagen ahí por favor mírala ahí mira ese delivery de pedido ya tuvo que remontar a la patrulla porque se quedaron a mitad de camino en la Jacobo Magluta así no de que reforma policial tú me estás hablando bueno de esa misma es la que se necesita por eso mañana tenemos pensamiento propio a las 10 de la noche por Canal América y a las 11 por Tedonca Dominicana nos vemos el lunes feliz fin de semana happy weekend en francés como se dice no sé en chino pero cojalos suave hasta el lunes y ha así no y no no Gracias por ver el video.